Bueno que tal a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo una partidita muy cool muy increíble la cual vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que sucede obviamente yo ya la he jugado pero quería compartirla con todos ustedes porque están a punto de ver un señor abuso en cuanto al aprovechamiento de la invisibilidad y el asesinato por parte de Natalia así que sin más vamos a empezar creo que el volumen está un poquito alto le voy a bajar para que ustedes puedan disfrutarlo bien y vamos a darle a comenzar despejamos esta ventanita y estamos aquí con Natalia en esta partidita como pueden ver este estamos yendo por la línea superior este normalmente con Natalia suele ir por las líneas tanto superior como inferior pero más que todo yo me enfoco en el farming en líneas yo no soy tanto de ser un Natalia jungla y siempre he discutido de eso con muchas personas muchos jugadores y siempre he visto que hay mucha gente que se llama Natalia jungla y yo no recomendaría en lo personal que Natalia sea jungla porque en verdad creo que le aprovecha más cuando esté en las líneas y ahora que las líneas tienen esa bonificación de experiencia y esa bonificación de oro creo que le va un poquito mejor así que estamos ahí cazando a Milla obviamente el tirador viene a ser nuestra presa por este momento aún no la puedo cazar porque aún me falta este el gas que me puede volver invulnerable al daño físico y también me falta mi ulti para poder darle unas buenas estocadas unas cuantas veces obviamente eso con el tiempo se consigue estamos ahí luchando sin ningún problema ya tenemos buen daño en sí o sea hasta este punto ya tenemos un muy buen daño obviamente es asesino entonces estamos empezando bien ahí estábamos atacando no sé dónde se fue Milla Milla estaba abajo creo con el cangrejito ahí se está bajito y bueno dónde está Milla a ver Milla 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 mi hija Milla a Milla se estaba bajando el cangrejito yo estaba aquí en la maleza tratando de emboscarla más que todo tratando de atacar también a la torre para ganar un poquito de oro ahora saben que la torre te da un poco de oro cuando la atacas estaba ahí arañando y Milla no sé seguía abajo Milla estaba jungleando más que todo o sea Milla estaba bien metida en la jungla tratando de sacar un poco de provecho a los creeps para poder armarse y yo seguía atacando yo quería mi cuarto poder en sí para poder bajármela sin ningún problema pero aún no lo tenía entonces no me resultaba tan sencillo poder eliminarla realmente el cuarto poder es muy importante o en este caso el ulti porque es muy no sé es muy relevante en sí para poder eliminar a Milla entonces ahí estaba Milla yo estaba ahí parado quería emboscarla me atacó accidentalmente el carrito de los creeps ese es un error que no me gusta mucho o sea los creeps neutrales estos de la línea te pueden ver así seas Natalia entonces como que te quitan la invisibilidad y el efecto sorpresa entonces yo estaba ahí ya tenía mi cuarto poder entonces ya estaba listo para para matarla le me entré con el ataque básico segunda primera otra vez el ulti me volví invisible pensé o sea le hice pensar que me había ido otra vez el ulti y goodbye la mandé al más allá sin ningún problema yo uso Natalia con ejecución no sé si mucha gente la utiliza con eso yo prefiero utilizarla con ejecución porque llega un punto donde siempre les dejo a mis enemigos con un poquitito de vida y justo ejecución ahí le entra y pum se mueren al toque entonces como pueden ver ya me la bajé sin ningún problema ya tenemos la primera kill en cuanto al oro estábamos arriba de todos tenemos 1521 mucho más muchísimo más que ir a la jungla cosa que demasiada gente hace así que yo recomendaría siempre vayan por las líneas cuando son Natalia obviamente sin robarles el farm a los tiradores ni a la gente que lo necesite pero yo creo que Natalia más que todo es un ergue de líneas o tanto de Julio acá estaba Milla otra vez mi presa mi carnada mi comida le estaba ahí atacando ahí ya estaba en la torre cosa que ya no me voy a meter a atacar yo no soy mucho de matar en la torre a menos que tenga una ultra confianza pero en este caso no la tenía y estaba otra vez Milla le volvemos a atacar ahí estamos otra vez nos escapamos porque la torre nos iba a reventar además Milla tiene ahora el stun cosa que lo vuelve un tanto difícil de eliminarla ah yo quería atacarle pero Milla se fue me estaba como que animando pero Milla ya se había ido así que mejor esperar mejor ser paciente recordemos que siempre con los asesinos la paciencia es la clave saber en qué momento entrar es lo que diferencia a un buen jugador tipo asesino de un mal jugador porque los malos asesinos se apresuran entran a lo loco se empiezan a morir y eso no es lo que uno quiere dentro de una partida así que siempre con calma siempre armándose un poquito de daño siempre tratando de mejorar aquí no había nadie que estuviera en top así que dije voy a a tumbar esto puse polvo porque para aquellos que no sepan el polvo te hace atacar más rápido estaba ya arañando la torre claramente ya iba a caer entonces yo seguía atacando tranquilo pero ahí me fui porque Milla con su stun realmente es un dolor de cabeza y tampoco tenía mucha vida el creep o sea el carrito entonces la torre a quien le iba a atacar después a este pechito señores así que ya estaba atacando ahí estaba Alucard Alucard y es un dolor de cabeza o sea Alucard pelear contra él siendo Natalia y es un dolor de cabeza menos que yo tenga algunos ítems que realmente me ayuden un montón aunque tengo el segundo poder que me vuelve invulnerable es ataque físico realmente su regeneración de vida y después de que se acabe el efecto del polvo lo vuelven como un dolor de cabeza hasta que tenga por ejemplo tres ítems que realmente le puedan hacer muchísimo más daño pero creo que por ahora Milla es mi presa fácil mi carnada mi comidilla es mi aperitivo es mi cheto señores o sea yo voy la mato y me da orito me da sabor me da sazón y sobre todo aumenta la economía para que esta muchacha se pueda armar sin ningún problema nos venimos aquí otra vez a la jungla bueno en este caso a la maleza no la jungla para tener otra vez el efecto de invisibilidad ahí estaba quien estaba ahí creo que era Granger si me equivoco si era Granger que estaba ahí entonces yo aquí aprovechaba me vine a esta maleza también por si acaso a veces siempre hago eso con Natalia otra vez el carrito nos volvió a ver o sea eso es horrible a veces hago eso con Natalia me voy a la maleza de atrás por eso es que también me gusta ir por arriba porque arriba tenemos esa maleza aquí estaba Esmeralda con con Milla ya Esmeralda también es otro dolor de cabeza porque en verdad su ataque mágico y todo genera muchos problemas eh no sé que estaba haciendo esa Esmeralda que no sé creo que estaba chateando porque en serio la matamos a Milla en su cara literal hemos hecho homicidio en su cara o sea más más evidente que en a monjas la hemos matado literal en la cara de Esmeralda así que bueno creo que Esmeralda estaba chateando o que estaría haciendo o de repente le estaban llamando cosa que suele pasar así que bueno ya la maté bueno la maté y ni siquiera pensaba matarla pero bueno ya está muerta así que no hay tanto que hacer esta otra vez Milla que venía toda molesta Esmeralda que quería meter ulti Granger se bajó a Wanwan cosa que también era buena porque Wanwan si se arma también es un dolor de cabeza quería defender más que todo top porque si evitamos que tumben torres aquí quien estaba Esmeralda también no ahí me encontraron utilicé mi primera para escapar otra vez utilicé mi ulti aquí también para escapar porque siendo honesto o sea si me saltaba me iba a matar así que mejor invisibles mejor que no nos vea para así poder entrarle sin ningún problema entonces ahí yo estaba esperando sin ningún problema siempre cuando uno es asesino paciencia y cautela paciencia y cautela Esa es la combinación maestra para ser un buen asesino y no solo con Natalia con todos con Saber con Selena con todos los héroes tipo asesino paciencia y cautela porque si tú entras bien lo vas a matar o sea de eso no tengas dudas si entras mal vas a ser carne de cañón así que siempre con cuidado retrocedí un poco porque obviamente Natalia Natalia diré este Esmeralda y Milla me estaban ahí como que esperando otra vez estaba en la maleza como que se dio cuenta Esmeralda que estaba ahí atrás por el signo de admiración obviamente entonces quiso entrar pero más que todo yo quería defender top porque no podía permitir que me tumben torres o sea siempre les digo tumbar torres no es algo no es algo saludable no es algo que se deba permitir ahí estaba atacando a en este caso Esmeralda pero parecía que le iba a matar pero no sé muy muy dura es esta mujer y aparte también te roba armadura así que no da tanta garantía el estar contra ella así que mejor guardamos distancia estamos un poco lejos por ahora después ya la podríamos matar cuando tendríamos más daño pero por ahora un poquito lejitos para evitar ser carne de cañón y evitar feder a la gente porque hasta este punto mi equipo aún no había perdido no habíamos no había muerto nadie en mi equipo entonces estábamos totalmente decentes entonces ahí decidí escapar porque obviamente bueno pues teníamos que fugar la torre ya estaba tumbada Esmeralda estaba totalmente dura no tenía tantas probabilidades pero siempre ahí esperando cautelosos siempre ahí tratando de jugarla bien para eso sirve Natalia Natalia sirve para explotar su invisibilidad y mientras más lo hagamos obviamente va a jugar mejor otra vez Granger creo que vino aquí a darme una mano creo que se dio cuenta al fin que necesitaba que alguien me dé una manopla y vino al medio había demasiada gente pero vamos a ver el medio a ver el medio está Valir está Gatotkaka aquí que sufre con todo el mundo uff le lanzan fuego eh le lanzan fuego tumbaron la torre del medio y yo estaba yendo al medio todo enfurecido creo ahí vamos a entrarle con Natalia no sé creo que a Alucard entramos sí sí le entramos 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 con Ululti otra vez le volví a arañar otra vez arañazo me quería matar creo y lo hemos matado otra vez con ejecución 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 realmente es muy útil como pueden ver siempre los dejo con un cachito de vida y eso con ejecución o sea va genial eh volví a ir a top porque Esmeralda estaba yendo sola y quería hacerse la no sé la muy viva así que esto vamos a adelantarlo para que ustedes no vean tampoco tanto relleno empecé a bajar aquí Gatotkaka entró y creo que nos bajamos Esmeralda y a ver a ver a ver y la matamos o no la matamos ah no aquí se fue ah no sí sí la hemos matado Gatotkaka la mató la Gatotkaka o sea Gatotkaka terminó matándolo pero también terminó muriendo que fue fue lo más triste que pueda haber aquí yo ataque a Valir que Valir bueno también es presa presa mía pero en este punto yo no tenía mucha vida así que dije no nos va a matar entonces decidí escapar Wanwan ahí venía con sprint como para matarme así tenía ganas eh tenía ganas de de aniquilarme de mandarme al más allá pero ya íbamos tres kills con cero muertes y una asistencia teníamos el el rango de kills más alto dentro de la partida así que íbamos bien o sea no me quejo Valir estaba otra vez en el medio tenía que ir a defender también aquí yo sí le entraba o sea aquí sí si es para entrar le utilices ulti le metes y bueno Granger me robó la kill penosamente me la robó porque obviamente era una ya estaba muerto o sea era hombre muerto no había más que hacer ahí era hombre muerto literal estaba frito frito pescadito listo para estirar la patufla y morir pero bueno en este caso Granger se robó la presa se la llevó Granger delincuente y bueno este se la llevó y tristemente ahí nos quedamos pero bueno vamos a adelantarlo también un poquito para que ustedes tampoco vean tanto tanto relleno porque lo más importante es lo que quiero que ustedes vean ahí me volví a bajar Esmeralda no sé de una forma demasiado express eh demasiado loco en sí o sea cuando Natalia está bien armada mete terror ahí me volví a bajar a Milla también otra vez o sea justo estoy adelantando las partes donde me estoy bajando a la gente literal le estoy triturando a la gente ahí dije a ver soy Natalia voy a entrar otra vez entrar otra vez pero ahí dije no vamos a escapar porque en verdad con estos dos es complicada la cosa como vieron mis compañeros otra vez me animé vamos a entrarle pero en este caso tenía la pasiva de Valir que me estaba quemando y así que no podía entrarle con confianza pero abajo había una guan guan que estaba ahí sonriendo para morir o sea esta guan guan me estaba diciendo mátame mátame por favor o sea quiero morir quiero ir con San Pedro mátame ahí estaba y goodbye se fue también al cielo se fue al más allá se fue a descansar en paz en el mundo gatuno ahí está totalmente muerta entonces ahorita íbamos con Natalia seis kills cero muertes y dos asistencias creo que bastante bien bastante correcto ahora vamos siete kills realmente no sé muy 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 bárbara esta mujer en serio ahí vamos a entrar a la otra uff 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 y bueno en este caso esmeralda también se llevó la kill o sea hay mucha no sé la gente es loca a veces si no tendría más kills pero bueno esmeralda terminó matando a su hermana esmeralda del otro equipo así que estábamos aquí igual por la por la maleza todos invisibles un poco para farmear también con los creeps normales de las líneas mi equipamiento hasta ahorita era ya un tanto decente ya teníamos en este caso tres ítems las botas de velocidad que yo siempre uso que son las botas rápidas segundo batalla sin fin porque esta mujer tiene maná y aparte también el daño verdadero me beneficia un montón y por último la espada de los siete mares que me hace entrar con más con más fuerza o sea cuando no soy en combate me hace entrar con muchísima más fuerza y eso me grinda un gran beneficio creo que aquí fue donde yo morí si no mal recuerdo o no no aquí no morí después yo morí porque si morí una vez dentro de esta partida y fue una vez media tonta o sea me distraje y morí o fue exceso de confianza pero bueno aquí está otra vez one one y estaba ahí saltando estaba ahí molestando en este caso se bajó con valir a esmeralda este que fue también algo penoso aquí estaba la otra esmeralda ahí estaba yo creo que aquí morí no me acuerdo bien pero en una parte yo estiré la pata y fue realmente una muerte demasiado demasiado tonta para decirlo de verdad o sea creo que fue acá entonces ahí estaba peleándose con la totcaca estaba valir ahí yo me fui porque obviamente contra el mago no tengo mucha opción a menos que que estemos a solas y lo silencie porque es un tanto complicado ahí estaba valir otra vez use autofocus para poder eliminarlo otra vez y se murió estiró la patita vean la importancia del autofocus porque si no estuviera jugando con autofocus le hubiera atacado el esmeralda y el esmeralda obviamente no hubiera muerto si no me hubiera matado fácilmente junto con valir entonces ahí estaba milla milla también expresa fácil para mí en este caso para la comidilla ahí le tuve que entrar uff que rica muerte que hermoso double kill o sea que más podemos pedir en verdad excelente 10 kills 0 muertes y 5 apoyos o sea realmente natalia está totalmente rotita realmente no sé es muy genial natalia o sea a mí me gusta usarla sobre todo cuando no la bloquean a mí me gusta utilizarla y es bastante divertido jugar con ella en verdad o sea es genial es genial jugar con ella es bien divertido la pasas bien tiene buenos poderes pero también como siempre les digo tienen que tener paciencia con esta mujer o sea creo que es la la mujer que más paciencia debe tener en este mundo debe ser esta chica porque en verdad si tú juegas a lo loco con ella te vas a morir porque en verdad no es para eso aquí volví a matar por dios o sea estamos que ardemos y creo que aquí me morí creo que aquí me morí si aquí estiré la pata no 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 me morí aquí no yo seguía matando por dios que miedo y ahí va 12 kills 12 kills eso se llama abuso señores se llama abuso de poder abuso de autoridad creo que aquí fue donde yo morí aquí fue donde yo morí sí 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 vamos a ver mi muerte señores porque en verdad fue algo demasiado tonto demasiado estúpido pero así decirlo este creo que aquí sí morí a ver a ver aquí estaba one one le ataque con esto otra vez pum 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 y bueno y en qué parte me muero o sea yo me acuerdo que me muero en una parte porque tenía una muerte solo una una muerte o sea una vez me mataron y ahí se fue ya no tenía ejecución porque ya la había usado con con la señorita gato y aquí fue donde me morí creo o dónde fue donde me morí no sé no me acuerdo o sea solo recuerdo que estiré la pata pero no sé si fue en este momento fue un momento posterior bueno y lo mataron también a gato caca lo reventaron aquí me morí aquí me morí aquí 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 fue estaba aquí invisible hecho un tonto esperando no 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 ya no me acuerdo vamos a adelantarlo un poco para ver mi muerte porque ya era mucho abuso o sea abusando ando señores abusando andaba abusando andaba a ver a ver a ver aquí aquí creo que aquí fue donde yo morí a ver estaba esperando acá no aquí no morí vamos a adelantar otra vez un poquito vamos a ponerle en por cuatro para que la repetición sea un poco más rápida para que se muevan las masas aquí otra vez estaba atacando ahí triturando con Natalia ahí estaba otra vez esperando le bajamos un poco estaba yendo arriba para matar a Valir que también es comida fácil es es el aperitivo es es mi es mi dorito ahí estaba se iba a tepear bueno ya estaba estirando la pata y se murió o sea más no les puedo contar literal se fue al otro mundo totalmente rascado totalmente abollado yo no quería eso pero bueno ahí se fue ahí estiró la patufla ah creo que aquí fue donde yo me morí aquí estaba otra vez Milla pum 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 muerto otra vez aquí fue donde estiré la pata sí aquí fue donde morí señores vean mi muerte fue una muerte penosa me mataron con cólera o sea me mataron literal con rabia porque ya estaban creo que hartos de que esta Natalia está jodiendo demasiado vamos a matarle entonces en ese punto morí porque ya no tenía mis poderes primero no tenía mi segunda para poder evitar el ataque básico de Alucard no tenía mi primera para poder desplazarme y moverme no tenía tampoco mi ulti para poder volver invisible y correr no tenía ningún poder y aparte tampoco tengo pues este sprint o algún poder que me ayude a auxiliar entonces era muerte segura no no había una forma de escapar tal vez este muy muy probable aunque tal vez había una que hay gente que la utiliza en rangos muy altos que viene a ser este por ejemplo el rango de por ejemplo hay gente loca que agarra y se arma esa cachiporra invernal de viento y con eso agarran y pues no sé se vuelve invulnerable cierto tiempo bueno espero que les haya gustado el video que les haya servido esta ha sido una partidita abusando y matando con Natalia como debe de ser espero que les haya gustado que les haya servido soy Leo y nos vemos en un siguiente video para el canal un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima ¡Gracias!